Ante las emergencias sanitarias que nos toca vivir a nivel mundial, yo creo que las comunidades se están movilizando para hacer frente a esta problemática tan desconocida que es la del coronavirus. El coronavirus se ha transformado en una pandemia agobiante. Bueno, en nuestra comunidad nosotros tenemos la red de instituciones, el RIS, ¿no es cierto? Son la RIS, que es la red de instituciones sancarinas, donde, bueno, las instituciones hemos tratado de colaborar, de aportar cada uno su granito de arena en la medida de sus posibilidades. Y, bueno, la Fundación ha tratado también de colaborar en este sentido con la comunidad, porque realmente estamos muy agradecidas en la institución por la solidaridad de nuestra gente. Y, bueno, era también hacer un pequeño apoyo, ¿no es cierto?, ante esta novedad del coronavirus. Ante la emergencia, desde el grupo de vecinos que conforma la Comisión de Protección de la Comunidad, el doctor Offer sugirió la posibilidad de elaborar unas máscaras, ¿no es cierto?, con acrílico que intensificarían la protección de cada individuo ante la dispersión del virus. Así que la Fundación hace su aporte en este sentido para la adquisición de las placas de acrílico que llevan estas máscaras. Sabemos de que un grupo de vecinos han hecho una donación de empresas, han hecho una donación importante de la parte del plástico. o la parte superior que toma a la plástico de acrílico protectora, pero la Fundación ha hecho un aporte importante en este sentido, amén de que después estamos colaborando en su armado, porque son dos piezas que se deben componer, armar, para formar la placa, la máscara en sí. Pero bueno, nuestra intervención en ese sentido es con la donación también del acrílico que llevan las máscaras, ¿no? Bien. ¿Y cuánto dinero donaron, Carmen? Es una cosa de unos 130, más o menos. 130.000, perdón, porque justo se cortó. Sí, 130.000 pesos. Y bueno, las máscaras en realidad son un tanto costosas, porque el trabajo de la gente que lo está haciendo es invalorable realmente. Sus horas de labor y más aún el aporte de la parte superior, o sea, yo le llamo vincha, que toma a la placa de acrílico, la han hecho esta gente que está trabajando. Bueno, es un trabajo, es cuidarnos entre todos, ¿no? Es ser solidarios ante la adversidad realmente, y es tener empatía con aquellos que no tienen quien los cuide, o el que no se da cuenta de la gravedad de la situación. Esta es una circunstancia más que especial, y bueno, este es nuestro pequeño aporte, ¿no? El de la Fundación. Usted me decía cuando charlábamos el viernes, es importante saber el monto de dinero que aportó la Fundación, para que la gente también tenga idea de dónde se disparan a veces los recursos que se aportan habitualmente, mes tras mes. Así es, porque nosotras valoramos enormemente el apoyo cotidiano de la comunidad, con la pequeña cuota que hacen aquellos que están como donantes, o el esfuerzo enorme de un grupo de voluntarios que organiza la cena del Éxica, o el importantísimo aporte que recibimos del municipio cuando año tras año organiza la caminata sanitaria. Entonces, es una forma esta de devolver a la comunidad y a las instituciones y a las personas que nos apoyan, nos secundan un poco de lo que recibimos para, entre todos, ayudar a otros, ¿no? Seguro. Y además con la satisfacción de decir, bueno, esto vuelve, de esto se trata, ¿no? De retroalimentar y tratar de cumplir con las necesidades del otro, porque ese aporte tiene un destino final que termina beneficiándonos a todos. Es devolver el dinero que se ha puesto en nuestras manos para su utilización en salud. En este caso no es oncológico el destino, pero es de suma gravedad esta pandemia y es por eso que hemos procurado que parte de los ingresos vuelvan a la comunidad de esta forma, ¿no? Porque es la mejor forma de agradecer ese pequeño aporte cotidiano, esa buena disposición hacia la institución, esa empatía, esa valoración del esfuerzo también de nuestras voluntarias, porque bien saben que en la fundación nadie cobra ningún tipo de remuneraciones, voluntariado puro, y además es bueno que la comunidad sepa que a pesar de las indicaciones de reclusión en nuestros hogares que el gobierno nacional ha impartido en todos los órdenes, la fundación continúa con su obra de aportes de medicamentos y otras consultas que recibimos de la gente que está pasando por una situación delicada. Tan es así que no hace mucho tuvimos gente de Reconquista que vino hasta aquí a buscar medicación, de Saúl Cediejo, de Fran, o sea, continuamos con nuestra tarea proporcionando en la medida que disponemos en nuestro banco de drogas de medicación oncológica. Hasta luego.